Buenos días, amigos y amigas. Soy Nélida Céspedes del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe y del Grupo de Incidencia en Política Educativa. Todos somos conscientes que la CONFITEA 7 se está desarrollando en medio de una crisis civilizatoria. Nosotros tenemos la oportunidad para presentar propuestas que desarrollen aprendizajes y políticas públicas centradas en la vida, centradas en la defensa también de la naturaleza para enfrentar casualmente esa crisis tan grave que tenemos actualmente. Debemos apostar por una educación crítica, analítica, propositiva, que apueste por el bien común desde la perspectiva también de la educación de personas jóvenes y adultas basadas en la educación popular. Esta educación contribuye a que las personas se comprometan consigo mismos, a que escriban su propia historia, a que transformen sus entornos sociales, políticos, económicos, culturales, en defensa de sociedades justas, democráticas y en paz y defendiendo todos los derechos políticos, sociales, culturales, ambientales, educativos que defiendan la vida. Por lo tanto, tenemos la oportunidad, no la perdamos, de apostar por una educación de jóvenes y adultos pública, gratuita, transformadora, inclusiva, con perspectiva de género, para responder al momento actual de la crisis en que vivimos. No perdamos esa oportunidad y sigamos trabajando juntos y juntas. Gracias por ver el video.